Con el tradicional Día de Velitas inició oficialmente la temporada decembrina que se extiende hasta el Día de Reyes, que es el primer puente del año 2024, periodo de celebraciones familiares y festividades de fin de año. Por tal razón, el gobierno local adelanta operativos para evitar que se altere el orden público. Ya nos han llegado algunos agentes adicionales y para este fin de semana llega un refuerzo adicional para poder atender todas las actividades que se van a realizar, entre ellos poder contribuir a que la calgata se desarrolle en perfecta calma, así mismo el desfile de autos clásicos para el día domingo y las demás actividades decembrinas del municipio de Ocaña. La invitación es a que vivamos una fecha decembrina en paz, en tranquilidad y que ojalá no se nos presente en ninguna situación que lamentar. Por eso, estamos muy atentos al cuidado de sitios focalizados, como es el mercado público, donde se han hecho intervenciones muy importantes por parte de Policía Nacional, entre ellos algunos allanamientos, incluso el cierre preventivo de algunos establecimientos de comercio que no están cumpliendo con el uso debido del suelo. Recordó que en la temporada de fin de año de Navidad es importante que los ciudadanos sigan las recomendaciones y tomen todas las medidas preventivas. Así mismo se estarán realizando operativos constantes en algunos sectores del municipio, en el caso de establecimientos de comercio nocturnos, de actividad nocturna como discotecas, bares, que no están cumpliendo también con el uso del suelo, especialmente con la generación de ruido y eso estará controlando la Policía Nacional. Asimismo, se ha despejado el parque en el tema de los vendedores informales, especialmente de alimentos, de comidas, el parque no está habilitado para eso y por eso se está sugiriendo que utilicen las zonas donde han sido reubicados. De lo contrario, ya la Policía a partir de hoy ya estará imponiendo las medidas correctivas y la incautación de los elementos que están siendo mal utilizados para las actividades de comidas en el parque principal, lo cual no está autorizado para esto. Agregó que espera un excelente comportamiento por parte de propios y visitantes con el fin de hacer de Ocaña un sitio agradable para celebrar Navidad y recibir el Año Nuevo.